La flauta mágica. ¿Por qué revisitar un clásico? Una de las óperas más representadas, escuchadas, interpretadas y conocidas en el mundo es La flauta mágica, clásico escrito por Wolfgang Amadeus Mozart y su amigo el libretista y empresario Emmanuel Shikalida. En un apuro económico, le pidió ayuda a Mozart para escribir juntos una obra que recaudaría fondos para su teatro. Para eso, los autores usaron el formato operístico Zingspil, que intercala partes habladas y cantos, así se aseguraron que fuera accesible a todo público. También utilizaron una temática universal, como es una fábula entre el bien y el mal, y también agregaron un halo de misterio valiéndose de los simbolismos masones, sociedad secreta a la que pertenecían ambos. Mozart y Shikalida la escribieron para que fuera un éxito desde su estreno y lo lograron. Esta ópera entrelaza la historia y la música tan eficazmente que se convierte en una historia universal y atemporal. Si Mozart no hubiera muerto dos meses después del exitoso estreno de La flauta mágica, su vida probablemente habría cambiado completamente. En su lugar, esta ópera se convirtió en la última gran ópera terminada del compositor. Un clásico nunca termina de decir lo que tiene que decir.